buenos días mis chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en este su canal hoy por aquí muchachas ya es lunes inicio de semana espero que tengan una linda semana por aquí es bien temprano son las 6 y 19 de la mañana me ven que todavía estoy con ropa de dormir porque me desperté como antes de las 5 de la mañana y desde esa hora estoy despierta ahora me voy a poner a hacerle algo de desayuno a los niños ustedes saben que es lunes vamos se va para la escuela entonces voy a hacer algo para que se desayune antes de irse para la escuela y ya después de entonces en un ratito preparamos lo que es su luchera hoy que les digo yo no me siento muy bien desde ayer está como por agarrarme el virus de la gripe y me siento con el cuerpo muchachas todo adolorido así me pase también el día de ayer con un palito todo el día desde que me levanté hasta que me acosté con dolor de cabeza y un dolor en el cuerpo terrible pero ustedes saben somos mamás y no podemos darnos el lujo como que de acostarnos y pasarnos el día acostada porque muchas cosas que hay que hacer y ustedes saben que yo me paso el día aquí sola con los niños entonces sí o sí tengo que pararme a cumplir con mis responsabilidades nada déjenme ponerme a hacerle pues el desayuno a los niños para ya luego ir a bañarme muchachas bueno por aquí sigo ya son las 8 45 y yo esta mañana temprano me puse a o sea desconecté la nevera porque tiene bastante hielo entonces quiero ponerla a descongelar déjenme voltearla porque van a quedar 100 amigas volviendo ese sol entonces la desconecté para que se descongelen porque tiene mucho hielo y cuando ella está así no enfría muy bien porque está demasiado congelada entonces la desconecté para que se vaya descongelando voy a ver si me pongo a organizar ahora en la habitación porque camina se acaba de despertar ahora mismo yo estaba ahí tranquila en la sala como como ella estaba durmiendo no quería hacer ruido para que no se despierte pero ya ella ante pie entonces voy a empezar ahora si a limpiar organizar también porque me siento un poquito mejor porque me tomé una pastilla y ahora me estoy sintiendo un poquito mejor porque si tenía mucho dolor en el cuerpo entonces nada ya estoy mejor vamos a ponerlos a limpiar y miren lo que les digo muchachas del freezer mírenlo como está todo congelado entonces es bastante incómodo porque yo siempre mantengo el agua que tomo aquí arriba porque me gusta tomar agua bien fría y más ahora con el calor que está haciendo entonces es muy cómodo para estar sacando el envase donde tengo el agua entonces lo voy a dejar ahí que se vaya descongelando que sé que va a tomar bastante tiempo porque mírenlo como está de hielo lo que voy a hacer para que se descongela más rápido es sacar todo esto que tengo aquí porque así se descongela más rápido porque si le dejo todo eso hay entonces con el mismo frío y el hielo que tiene todo eso va a tardar más en descongelarse la parte de abajo de la nevera está limpia o sea que nada más es esto lo que tengo que limpiar entonces mientras va pasando este proceso aquí yo me voy a ir a la habitación miren aquí en la habitación tenemos que ponerme a arreglar las camas que como les dije camila estaba durmiendo y están así todas desarregladas tengo que ponerme a acomodar esas sábanas que camila la sacó de aquí entonces voy a acomodarla también voy a organizar miren por ahí vieron a camila que anda ahí rindiendo organizar esta gaveta este cajón de juan jose porque anoche lo puse a que guardará la ropa y miren cómo lo dejó entonces está como que muy desorganizado mírenlo entonces me voy a poner a organizar todo esto para ponerlo muy bien y que no quede así chica y en esta parte no me fijé de que había algo que me estaba tapando un poco de la cámara ya me di cuenta ahora que empecé a editar el vídeo pero más o menos hay ustedes ustedes pueden apreciar lo que estoy haciendo que es lo que les dije anteriormente que me iba a poner a acomodar bastante bien esa gaveta de la ropa de juan jose que no está lo que guardo son todos sus pantalones ya sean largos y cortos todos los pantalones de él estar aquí en la casa y eso porque ustedes vieron que estaba bastante desorganizada que no se podía ni siquiera cerrar porque él simplemente tiro la ropa y a como cayó como quedó y así mismo la dejó entonces siempre me gusta de vez en cuando revisarles es revisarle muy bien las gavetas para ir organizando las porque mayormente siempre lo pongo a él a que doble la ropa y que la guarde también para que ya vaya teniendo una que otra responsabilidad porque ya vamos se tiene ocho años entonces hay que ir delegando le una que otra responsabilidad más con cosas así que le pertenecen a él entonces de vez en cuando yo lo pongo y ya ustedes saben ya después de que termine de arreglar la ropa que esa era la única gaveta que estaba así entonces me pasé a arreglar lo que es la cama le cambié las sábanas que ya la que tenía estaba sucia le tocaba cambio entonces le puse esta que ya estaba limpia y ahora le estoy poniendo esta colcha o edredón no sé cómo ustedes le llaman porque él últimamente dice que siente mucho frío en las noches entonces él quiere dormir y bueno muchachas ya así quedó la cama arreglada ya como vieron le cambié la sábana y todo y ya quedó ahí lista esto por aquí está organizado porque yo ayer lo organice todo esto también por aquí arriba que son los zapatos el fin de semana yo estuve limpiando todo eso muy bien y boté muchos zapatos que nos servían y arreglé todo eso no les grave pero si lo hice tengo ahora que ponerme primero voy a organizar estas sábanas como les dije y después voy a arreglar lo que es mi cama para ya pasarme a lo que es hacer a camila mire muchacha este abanico está bastante sucio tiene mucho polvo entonces cuando termine de arreglar aquí en la habitación me voy a poner a limpiar ya los demás están limpios sólo falta limpiar este muchacho que no dura nada limpio porque aquí siempre entra mucho polvo no dura nada limpio pero si no se limpia pues es peor todavía y ahora me voy a pasar a arreglar lo que es mi cama que también le voy a estar cambiando estas sábanas que tiene puesta yo normalmente cambio las sábanas una o dos veces en la semana para esta época de calor la cambio un poquito más porque como sudamos más y todo eso pues tienen a coger como que un poquito de mal olor y es muy desagradable una acostarse en una cama con mal olor entonces la cambio más frecuente entonces esto es lo que estoy haciendo por aquí primero arreglando las sábanas que les dije anteriormente que camila había sacado de ahí del campo y la estaba doblando mejor porque estaban todas arregladas para luego si pasar a ponerla ya a donde van y ponerme a arreglar lo que es esta cama que como vieron anteriormente yo no la había arreglado porque también estaba durmiendo entonces ya le tocaba darle su arregladita porque me gusta siempre en las mañanas antes de empezar a hacer cualquier cosa si los niños están despiertos arreglar las camas y recoger la habitación para luego pasarme a otra área de la casa ya sea la cocina que normalmente es a donde limpio más entonces ya proceder con eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mirenla ahí ya donde se va. Le puse ese vestidito. Ese vestidito. Para que esté fresca y esté cómoda. Ustedes saben que hace mucho calor. Y por ahí va ella. Que se desarregló toda ya. Ahora sí muchachas. Le llegó el turno a este abanico. Porque como vieron estaba bastante sucio. Con muchísimo polvo. Porque aquí eso es una cosa que no se acaba nunca. Y más que yo limpie. Pues siempre hay bastante polvo. Lo voy a estar pues desarmando. Podríamos decir. Quitándole las parrillas. Las hélices y todo eso. Porque esas cosas la limpio aparte. Ustedes saben que. A lo que es como que el abanico en sí. No le puede caer agua. Entonces le voy a quitar todo eso. Para ya más adelante. Sí. Limpiarlo bastante bien. Echarle agua. Porque se le pega bastante el polvo. Y con solo pues pasarle la escoba. Que van a ver más adelante. Como se la paso para quitarle el polvo. Entonces con eso no es suficiente. Y me gusta ya después de quitarle el polvo. Entonces sí. Lavarlo bastante bien. Con un poco de agua y jabón. Para quitarle todo el sucio que pueda tener pegada. Y aquí los abanicos se lavan con bastante frecuencia. Porque siempre están prendidos. Ustedes saben que. Dependiendo de cualquier época del año. Aunque sea aquí en República Adela. Hace muchísimo calor. Entonces los abanicos siempre están prendidos. Haga frío. Haga calor. Aquí tenemos como esa costumbre. De tener los abanicos prendidos. Entonces hay que limpiarlo con bastante frecuencia. Frecuencia perdón. Porque se le acumula mucho polvo. Por aquí ven que estoy haciendo lo que les dije anteriormente. Pasándole la escoba. Para quitarle todo el polvo que tenía pegado. Y como que cualquier pelucita. Y cualquier cosa. Que ustedes saben que los abanicos tienden siempre. A recoger todo eso. Y ya terminé de limpiar el abanico. Esas partes que se ven como media oscuras. Porque le falta pintura y eso. Que ya más adelante voy a ver si como la pintura es en spray. Y lo pinto. Pero ya así quedado. Ya yo lo armé. Todo bien. Si funciona. Si prende. Y nada muchachas. Yo por aquí mismo voy a aprovechar. Y me voy a despedir de ustedes. Espero que el video les haya gustado mucho. Y bueno. Solo me queda agradecer también. A todas esas personas. Que siempre están aquí. Dándome su apoyo. Que siempre están viendo los videos. Que siempre comentan. Que comparten. Muchachas. Muchísimas gracias. Hasta que nada. Nos veremos en un próximo video.